En estas últimas horas se dio a conocer el lamentable fallecimiento de una persona la cual se hacía llamar el pirata de Culiacán. Lo preocupante de este caso es que supuestamente cuando el homicidio sucedió o Spanish y Ben el Gringo, youtubers y exponentes de trap lo acompañaban. Actualmente ellos no han dicho nada e incluso se pensó que los pudieron haber secuestrado. Pero algunos de sus amigos y otros youtubers ya desmintieron ese rumor. Solo queda esperar a que estén bien y que estén donde estén siempre tengan una bendición. ¡Suscríbete al canal!